Michelle Alexander arrocha a Melissa Paredes y niega que estará en su nueva producción, no está en la novela ni en la obra teatral. Tras la difusión de unas imágenes de Melissa Paredes firmando una supuesta producción de Michelle Alexander, la conocida productora negó tajantemente que la ex del Gato Cuba fuera parte de su nueva telenovela u obras de teatro. Durante un enlace con América Hoy, la creadora de Dos Hermanas descartó tajantemente que vaya a trabajar nuevamente con la ex modelo. Escúchame, escúchame, tía, Melissa Paredes no está en la novela ni está en esta obra teatral. Melissa Paredes regresa a la actuación con protagónico en una nueva teleserie de Michelle Alexander. La ex modelo Melissa Paredes regresa a la pantalla chica de la mano de Michelle Alexander en la nueva teleserie La Isla de la Cumbia del barrio Producciones. La novia de la activadora estuvo alejada de los protagónicos luego de protagonizar un escándalo de infidelidad con su ex esposo, Rodrigo Cuba. Sin embargo, se filtraron imágenes donde se ve a Paredes grabando un episodio de la novela. En ella se observa a la ex conductora de América Hoy caracterizada y rodeada de un equipo de filmación que está a cargo de la productora de la hermana de Julian Alexander quien habría apostado nuevamente por Melissa Paredes. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.